...siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. La comida mexicana en los Estados Unidos no sabe nada a la comida mexicana de México. Vienen gente como... y no le echo la culpa a usted, no piense que usted va a ganar o perder, porque no me gusta como hacen la comida mexicana acá. Pero desgraciadamente, ni la salsa pica. Hola, amigos, ¿qué tal? Yo soy Fidel Juárez, esta es la Corte del Pueblo, y usted, como siempre, es nuestro invitado de honor. Bueno, entre vecinos y amigos, generalmente, nos prestamos cosas, digamos los utensilios de trabajo. Pero, ¿cree usted que puede hacer lo mismo en un negocio? ¿Le prestaría a usted sus utensilios, sus herramientas de trabajo a la competencia, y podría mantener después de ello una relación cordial? Bueno, acompáñenos, veamos el siguiente caso, a ver qué experiencia saca usted de esto. All rise and remain standing. The Honorable Judge, Manuel Franco, presiding. Michael, ¿cómo are you doing? Great, Your Honor. ¿Cómo are you today? Very, very well. Thank you. Tomen asiento, por favor. Interesting what's going to happen in California with the race for mayor of the city of Los Angeles. Oh, yeah, it's buzzing. Everybody's talking about that. Well, God willing, we may hire a Latin mayor for the first time. No, it's not the first one. It'll be the second one. 1800s. Oh. That's a long time ago. Okay, let's call the first case, Mike. All right, first case today. We have Morales versus Guito. Please come forward. A ver, pasen, por favor. Okay. A ver, díganos, a ver, señor Morales, ¿de qué se trata esto? Porque ya lo leí. Lo único que le digo es cuando leí su caso, me dio un hambre fatal. Se me hizo saliva en la boca. Me encantan los tacos. A ver, díganme. Bueno, se trata sobre la celebración de una fiesta de Broadway en Los Ángeles. Nosotros con el señor compartíamos un área de cocina, ¿verdad? De negocio de comida, de tacos y demás. Bueno, yo le hice préstamo de algunos utensilios que eran muy importantes y que no me las devolvió y yo le estoy demandando por esas pérdidas. Le dije que se me hizo saliva en la boca y asco en la mente. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque no le entendía a usted ni papas de lo que dijo ahorita. Mejor me hace unos tacos de papitas con chorizo y ahí sí le voy a entender, pero de lo que me está hablando no le entiendo ni papas. ¿Qué es lo que le prestó a este señor? Le presté algunos utensilios como barbacoa. Una barbacoa, ¿qué más? Le presté una parrilla para carne asada. ¿Y qué más? Y algunos otros utensilios que no son muy importantes. ¿Qué más? Nada más. Eso es todo. No me aumente, no me invente. Ok, ¿y qué pasó con la barbacoa y la parrilla? Bueno, yo se la presté el argumento que él necesitó. Y luego cuando yo se le pedí la devolución, entonces él le entregó... Ok. ¿Cuánto tiempo había él tenido la barbacoa y la parrilla antes que usted se la pidió para que se la regrese? Solo horas. ¿Cuántas? ¿20 horas? No, dos horas aproximadamente. Dos horas. Sí. Y cuando usted se las pidió, ¿qué le dijo él? Que me las entregara porque yo ya las necesitaba. No, no, ya entiendo eso. Entiendo que usted le dijo a él, oye, entrégamelas porque yo las necesito, quiero seguir vendiendo producto. Exacto. Pienso que el producto ya se le bajó, tenía que hacerlo, ¿verdad? Sí. Porque vivimos ahora en Gringolandia, en los Estados Unidos. Exacto. Es el país de donde uno va a comprar tacos, donde... ¿Usted es de dónde? De Perú. ¿Usted es de Perú y ya hace tacos mexicanos? Sí. Aprendí. Híjoles, miren nomás cómo este mundo ha cambiado. Pues déjeme decirle algo. Sí. Nada más para educarlo a usted. Yo soy del DF. ¿Saben lo que es el DF? Sí. La Ciudad de México. Y allá, señor, cuando uno va a comer unos tacos, no es como acá en los Estados Unidos. Acá uno va a una taquería, calientan los tacos o los tienen ya en vapor, ¿verdad? Nada está fresco. Todo está ya hecho. Y tienen ahí la carne y la carne ya está picada en cositas de... de quién sabe qué cosa de metal, ¿verdad? Ah, estén o estío. Y este... y al vapor. Y después ahí se los echan y le dan eso y le dan una salsa que no pica, no tiene sabor. Pienso que viene de licuadora en lugar de molcajete. Y no tiene sabor la comida mexicana en los Estados Unidos. La comida mexicana en los Estados Unidos no sabe nada la comida mexicana de México. Vienen gente como... y no le echo la culpa a usted. No piense que usted va a ganar o perder porque no me gusta cómo hacen la comida mexicana acá. Pero desgraciadamente ni la salsa pica. A mí me gusta ir como voy a la Ciudad de México que me den una salsa que dice picante y salgo con los hicos de perro. ¡Ah! Así, porque pica y tiene el sabor. Me hacen la carne al pastor rebanada fresca. Acá, al vapor, es pasteurizada, esterilizada. No tiene mugre, con razón no tiene sabor. Sí, debe de tener un poquito de mugre. Bueno, sí. Así lo ve con las tortitas de mano, que la mano no esté totalmente limpia. Seguimos en la corte del pueblo. Ok, vamos ahí. Un peruano haciendo tacos sanitados, pasteurizados en Los Ángeles, le presta... ¿De dónde es usted? Estoy de México. ¡Ah! Le presta a un mexicano la barbacoa y la parrilla y por eso se la clavó usted, ¿verdad? No, lo que sucede es... A ver, ¿qué pasó? Este señor me prestó la barbacoa y la parrilla. Sí. Pero me la prestó con una condición de que yo... de lo que yo iba a vender... De lo que yo iba a sacar provecho de sus utensilios, yo le iba a pasar el 20% de descuento. Digo el... Pero eso es mentira. De ganancia. De ganancia, perdón. Sí. Y... Espérese, él se comportó muy bien, ¿verdad? Sí. No piensa que él es del Ecuador, no se arme guerra entre los dos. Ok. A ver, ¿qué pasó? Sucede que me pidió el 20% de lo que yo iba a sacar. Sí. Y entonces ahora, pues no sé, la parrilla, la parrilla cuando él me la prestó, tal vez tuve la... muy mala suerte de que cuando en el momento que me la prestó ya, tal vez ya estaba muy desgastada, en el momento preciso que me la prestó, se rompió. Ahora ese señor quiere... Se rompió. Se rompió. Una parrilla se rompió. Se rompió. No me diga. Tal vez ya estaba muy desgastada. En el acero se les hacen pedacitos, ¿verdad? Tal vez ya estaba muy desgastada, el señor no se percató. Ok. ¿Y qué pasó con la barbacoa? ¿Esa se voló con alas? Esa barbacoa, pues no sé, también tal vez ya estaba muy desgastada. No, no creo que se haya roto porque... Mire, primero de todo, ¿le dio usted el 20% a él? No. No. Usted dijo que se lo tenía que dar, ¿no? Ese fue el arreglo, sí o no. Ese fue... Ese fue el arreglo, sí o no. Fue de palabra, no fue de... A mí no me importa si fue de palabra o fue de nalga. ¿Fue eso o no? Fue. Fue. Ok, mire, lo cortés no quita lo valiente y lo honrado no quita lo baboso. Espérese. Ahora, ¿usted no recibió dinero de él? Yo no recibí ningún solo dólar. Ni un centavo. Ni un centavo. Ok. Y es mentira lo que está diciendo porque del 20%, porque no hay ni un documento ni nada, yo simplemente le hice de buena fe porque vi que trabajaba con su esposa y sus dos hijos. Señor, ya lo entiendo. Ahora, ¿por cuánto es su demanda? Por mil ciento cincuenta dólares. Mil ciento cincuenta. Exacto. ¿Y cómo sacó usted el mil ciento cincuenta? Bueno, pero que yo tenía un... ¿Ese es el valor de su equipo? Barbacoa es de doscientos cincuenta dólares. Sí. Y novecientos dólares es de los tacos que yo tenía preparado listo para... O sea, cuando yo tenía que utilizar la parrilla. Sí. Y terminaba con toda esa carne. Ok. Y son como... Son novecientos dólares. Ok. Y la parrilla está incluida ahí en los doscientos cincuenta dólares. Exacto. Ok. Oiga, este... La fiesta Broadway, que es una fiesta pero enorme. No sé, yo pienso que había unas trescientas, cuatrocientas mil personas ahí en la calle Broadway, fue en Los Ángeles cuando pasó esto, porque yo hasta yo fui a la fiesta, pero usé lentos oscuros con cachucha para que nadie me esté fregando la paciencia. Este... ¿Cuántos tacos vendió usted? ¿Yo? Sí, no, yo. Yo no soy taquero. Yo vendí más que él. Indudablemente, usted es mexicano. Mexicanos saben hacer tacos. Ahora quiero saber cuántos tacos vendió usted. Pues ese señor... ¿Cuántos vendió usted, dígame? Aproximadamente unos quinientos tacos. Quinientos tacos. ¿Y por cuánto los estaba vendiendo usted? Estaba vendiendo a cinco, pero ya venía con su soda. Con su soda. Ok. ¿Cinco chuchos? ¿Cinco dólares para un mugre taco? Híjoles. Yo pensaba que los abogados eran rateros, los taqueros son peores que ellos. Ok, son dos mil quinientos dólares, ¿verdad? Ahora, ¿la soda le cuesta a usted, qué, unos veinte centavos? Sí, voy yo al mercado, ¿verdad? No me veas así de tonto. Veinte centavos, ¿y cuánto te cuesta el producto y todo? Otros treinta, cuarenta centavos. ¿Cincuenta centavos? Si hiciste tacos de perro, te va a salir más barato, pero no lo dudo. Pongamos que te cuesta un dólar, tuviste cuatro dólares de ganancia, ¿verdad? Cuatro dólares por quinientos es cuánto? Dos mil chuchos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. El veinte por ciento que le ibas a dar al señor es cuánto, cuatrocientos dólares, ¿verdad? Él pide mil ciento cincuenta, pero tú me has dicho que le dijiste que le ibas a dar el veinte por ciento, y como no le regresaste todo eso, y él perdió ese negocio, son mil ciento cincuenta, más cuatrocientos dólares por abrir la boca, ¿ya ves? El que tiene la cara de pénjamo no soy yo, son mil quinientos cincuenta dólares, más los gastos de la corte, ¿sabes lo que te salió este chiste? Mil seiscientos veinticinco dólares. La próxima vez, ¿qué vas a hacer? Honrado. Las cosas no se rompen en dos horas. La próxima vez, ¿qué vas a hacer? Decente. Y la próxima vez, no te atrevas a estafar a otra persona. Tenga buen día, señor. Escuchemos, amigos, las palabras de uno, si me hace el favor, a ver. Oiga, ¿qué le dio a usted por hacer tacos para servirle a la comunidad mexicana? ¿Una casualidad al destino o identificó usted una oportunidad de negocio? No, sino que yo visité también México y... Estuve ahí en México y probé la comida mexicana y me gustó y... Pero lo descubrió como una oportunidad de negocio, ¿no? Exactamente, sí, con unos amigos mexicanos y lo hicimos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, que le vaya bien. Ahí tienen ustedes amigos, como otras comunidades de otros países, por supuesto que tienen también la oportunidad de progresar en la comunidad mexicana, aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, manténganse ahí con nosotros, que volvemos con otro caso más.